Horóscopo de Capricornio para hoy, 11 de marzo. Tienes poco dinero en la cuenta Capricornio, pero pronto tendrás mejoras en tu situación. Ten cuidado con algo que parece una buena oferta, puede no serlo tanto. No descuides los asuntos de trabajo, estás con distracción y no te favorece nada. Tienes fluctuaciones en el terreno económico, pero no todo será negativo. Si alguien te está ocasionando algún problema, es mejor que lo atajes de raíz. Respecto al amor, estarás en el punto de mira de más de una persona, gozarás de un carisma especial. Te conviene iniciar alguna actividad nueva que te permita alejarte de tu rutina. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Necesitas un poco de relajación para despejar tu mente y sentirte bien. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.